Buenos días. Esto va dirigido a todos los hombres de España. Incluye Cataluña, Andorra y la parte alta de Sevilla. Vamos a ver, chavales. Cuando cerréis una cafetera, no hace falta que demostréis toda la fuerza que tenéis. No hace falta. Verás que la cafetera no es una trampilla de un submarino. Verás que si se escapa una gotita, no pasa nada. Repito, no pasa nada. No, más que nada, es para que no tengáis ya a las nueve de la mañana una persona cagándose en todas vuestras muras. Cuando una muchacha tranquilamente con su buen rollo va a hacerse su cafelito y no puede porque un tío machote ha cerrado la cafetera como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Vea, por la próxima vez más, Flavito. Venga, felicidades, mi alma. Hasta luego, hijos de puta.